Hey, que hondita banda yotwedita, como estan? Espero que de maravilla, yo soy el Shabby, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Efectivamente papayines, y pues bueno, vamos a ver que tal nos va lo que es en esta partida Pues estamos en lo que es la modalidad dominio Así de que, pues bueno, la verdad es que no espero que me vaya muy bien, aquí como ya vimos Ok, y el escopetazo, ya se, ya se Shabby, ya se que, más bien ya se que Que yo estoy en contra de las escopetas Pero la verdad es que me he dado cuenta que en este juego son demasiados Gatorades Entonces, pues bueno, la verdad me he decidido por tomar lo que son las escopetas Pero como segunda arma, no estamos hablando de que es la primera arma o la arma principal De acuerdo, así de que no me critiques por favor, de acuerdo Bueno papayines, y pues bueno, vamos a ver que tal nos va lo que es en el día de hoy La verdad es que bueno, también les quería comentar que he tenido un poquito abandonado lo que es el canal Y no es porque yo ya me esté dando por vencido Ni porque luego no tenga cosas, bueno, más bien porque luego no quiera yo publicar nada No, 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 nada de eso señores Si no la cuestión, la cuestión es de que Si no la, güey Si no la cuestión, ay no güey No güey Si no la cuestión es simple y sencillamente Porque también he tenido un poquito de chamba Y bueno, me refiero a Chamo en cuestión de lo que es el canal Ya que esto, aparte de que lo veo también como mi hobby La verdad es que también lo veo como mi hobby Ja, 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 ja No, no, ¿es en serio? ¿Es en serio, carajo? No, no lo puedo creer señores No, lo puedo creer Ok, aventamos una aturdidora de aquel lado Ok, perfecto, cuidado Y dejamos esto por aquí, por cualquier cosa Así de que, pues bueno señores La verdad es que he estado un poquito ocupado Como ustedes saben, bueno, pues ya se acerca lo que es el 24 de diciembre Efectivamente Y bueno, también hay que tomar en cuenta que son algunas de las vacaciones Y pues bueno, la verdad es que así se me complica demasiado Lo que es poder, este, subir lo que son algunos gameplays, ¿no? Pero bueno, eso no, eso no quita que, este, deje de estar publicando Bueno, cuidado, cuidado He muerto Y pues bueno, la verdad sí les pido La verdad es que sí les pido una disculpa por estar ahí un poquito abandonado Lo que son mis páginas Bueno, en este caso lo que es la página, no tanto el canal Porque el canal lo trato de mantener a flote Así de que, pues bueno Les pido una disculpa por tratar, este, por tener un poco abandonado Lo que es, este Tener un poco abandonado lo que es las páginas Bueno, en este caso, quítate, cabrón En este caso lo que son las redes sociales De acuerdo Así de que Cuidado Ok ¿Qué? Ayúdame, ayúdame ¡No! ¡No! Carajo Ok, va, no hay bronca, no hay bronca Entonces, pues bueno, como les comentaba, papayines Pues bueno, espero ya tener un poquito más de... Estar un poquito más en contacto con ustedes Que al final, bueno, de todas formas Aunque yo trato de estar en contacto con todos ustedes A mí ni me pelan, ciertamente, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mames, no lo veo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? No mames ¿Qué chingado era esa cosa que nos estaba disparando? La verdad es que es la primera vez que lo veo Pero pues bueno, la verdad es que nos están quitando lo que son los puntos Y si mal no me equivoco No sé, parece así como tipo... Como... Tipo helicóptero No sé qué chingado será eso Vamos para allá Porque acaban de matar a mi compañero De acuerdo Ok, cuidado No ¿Por qué? Cuidado De verdad no lo puedo creer, señores No lo puedo creer Ok, vamos acá de este lado Y agarramos esta parte Bueno, más bien, agarramos lo que es esta arma Hay que tener un poquillo de cuidado Avanzamos esto por aquí Ok Venga, arrojamos esto por allá Y vamos a retacharnos de este lado Porque estábamos perdiendo lo que eras, eh A huevo Acabamos de matarnos a un pendejito Perfecto Vamos, 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 vamos Venga, venga, venga Toma la perro En el aire No mames Esa ni tú te la creíste, pinche Shabby No, la neta no La verdad es que nos lo chingamos en el aire, señores Ay, no, no, no ¿Es en serio? Carajo Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos ¿Qué? No puede ser No puede ser, señores Esto es imposible No lo puedo creer Bueno, vamos 9-7 Igual me puedo recuperar Todavía me puedo recuperar, señores Ok, vamos a esperar Vamos a esperar un momento Nada más a lo que comienza Lo que es la partida Así de que, pues bueno Papayines, como les estaba comentando Perdón que tenga un poquito abandonado A lo que era la Lo que son nuestras redes sociales Así de que, bueno Voy a tratar de estar un poquito más al pendiente ¿De acuerdo? Pues bueno Otra cosa que también les quería comentar Y fue algo que me pasó hace poco Que estaba viendo precisamente Un video de YouTube Donde, bueno Estaban jugando Creo que era un torneo No sé qué era De Black Ops 3 Y resulta ¿A dónde me lleva? ¡Ah! ¿Y ese en serio? ¡Ah! Estaba viendo un juego de Black Ops 3 Y la verdad es que me resultó un poco Digamos, sí me dio un poco coraje Porque supuestamente el torneo Era de ver quién Pues no de quién mataba más Pero simplemente, bueno Me imagino que tenían así como un tipo Tenían así como que Un tipo límite Tenían un tipo límite ¡Ah! Tenían un tipo límite De muertes, obviamente Entonces, pues bueno La persona esta Que estaba jugando Que obviamente no voy a decir nombres Porque tampoco No les quiero dar publicidad Entonces, pues bueno Resulta que esta persona Estaba ahí jugando Y todo el rollo Y pues resulta que Este verde Tomala, cabrón Y pues resulta ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué carajos? O sea ¡Ah! ¡No mames! Entonces resulta que Pues bueno Era un super camperote Pero de verdad Y era Black Ops 3, señores No sé si les dije Pero era un torneo De Black Ops 3 Y la verdad es que Era de esos camperos Que la... ¡Ah! ¡No mames! Toda la pinche raza Ahí, güey Entonces la verdad es que Eran unos super camperos Que la verdad Hasta me dio Más bien Era un super campero Porque era uno contra uno Entonces la verdad Me dio un chingo de coraje Porque dije O sea, güey No mames ¿Cómo es posible Que supuestamente Se crean gamers Y realmente De gamers no tienen nada Porque son recamperos Cuidado, cuidado Que tenemos acá De este lado Teníamos, no sé Ok, cuidado Cuidado Ok, cuidado ¡Ah! No lo puedo creer Perfecto Entonces, pues bueno Esa es la cuestión De que bueno Ya he visto Que era así como Que un super campero ¡Ah! Que tu putísima madre Cabrón Y ahora si quieres Mejor me quedo aquí Nada más pendejeando Güey Puta madre Se la pasan quitando Las pinches kills No mames Perdón Sí, ya sé Ya sé Ya sé Que dije Que ya iba a tratar De no ser tan grosero Pero es que la verdad O sea Hay unos que sí O sea, hasta se esfuerzan Carajo Hay unos que hasta se esfuerzan Dicen Es que pedo Güey No mames ¿Por qué me quitas La kill cabrón? Pero pues bueno Entonces, pues bueno Papayines Esa es la cuestión Que la verdad Sí me dio un poquito De coraje Porque de alguna forma Sí me dio coraje Porque de alguna forma Bueno, se me dio Como que Ay no mames Es que me va ganando Güey no mames O sea Y todavía resulta Que el campero ganó Que entonces Bueno, la verdad Todavía me dio Mucho más coraje Porque el campero ganó A pesar de que La otra jugadora Bueno, se la pasaba Recorriendo todo el mapa Supuestamente Lo que era En la cuestión De ese mapa Es de que bueno Todo el tiempo Les dejaban Todo el tiempo Les pasaban Este ¿Dónde estaban? ¿No? Todo el tiempo Les pasaban Dónde estaban Entonces Vale madre Güey no mames Que pedo Entonces todo el tiempo Les Este Le mostraban Dónde estaban Los jugadores Bueno, en este caso Cada jugador Entonces pues Si era así Como que dices Bueno, entre comillas Pues era algo Prácticamente fácil Porque pues Como les voy a repetir Es como si tuvieran Todo el tiempo Lo que era El este El radar ¿No? Vaya Pero aún así Aún así O sea por mucho Que tú sepas Dónde es el radar Pues oye Yo voy corriendo ¿No? O sea yo voy corriendo Hacia lo que son Los objetivos Pero desgraciadamente Bueno, el campero este Nada más se lo pasaba En un solo lugar Y la otra persona Que estaba jugando Que ella si recorría Lo que era Este Él si recorría Lo que era Todo el mapa Pues entonces También no sé De alguna forma Pues le iba mal No sé Y se lo chingaba La verdad es que Le empezó ganando Y le empezó ganando Bien cabrón ¿Por qué no puedo Matarlos? ¿Por qué no puedo Matarlos? No mames Pinchetino de la chingada Vale madre wey A ver aguanta Deja agarro esta arma Porque no sé Qué chingado Este pasando Que no Les estoy dando No los estoy matando Ok Dejamos esto por ahí Y se va ¿Qué pedo? Ok Perfecto Rápido Rápido Ok Vámonos por acá De este lado Y pues bueno La verdad es que Eso fue la experiencia No O sea estaba viendo El video Y dije Chale que poca madre Que haya weyes Que pues no mames Están jugando torneos Y que aún así agarren Y estén campeando Digo Eso no es de dios Pero pues bueno No todos son así Así de que Pues qué les vamos a hacer ¿No? Qué pedo wey No mames No les puedo hacer nada Chingao Ok ok Venga vamos de este lado La verdad es que Me está yendo de la chingada Raza La verdad es que Me está yendo de la fregada Pero pues ni pedo Así es esto Y a veces se pierde A veces se gana A veces tenemos buenas rachas A veces tenemos malas rachas Y pues ni modo ¿No? O sea no siempre es así Así de que Pues bueno Qué le vamos a hacer ¿No? Ok Venga vamos de este lado Maldita Ay Qué hora Qué carajo Vean Vean A lo que me refiero O sea Ay no mames Qué pedo cabrón En fin Entonces pues bueno Papayines Esa fue la cuestión Ese fue el video Que vi Pues sí Sí me saqué de pedo Por un momento Porque pues Nunca haya visto Un gamer Que se la pasara Campeando ¿No? Digo la neta Nunca haya visto Un gamer Que se la pasara Campeando Entonces este Pues lo vi Y dije No es que mal pedo Cabrón Pero pues ni pedo O sea digo No todos son así Obviamente Lo mal es que a veces Por uno pagan todos Pero pues bueno Qué le vamos a hacer ¿No papayines? Pues bueno Parece que nos está lleno De la fregada Lo que es en esta Misión Parece que nos está lleno De la chingada Ay no ¿Es en serio? Cuidado Cuidado Que se aproxima Una de esas Ay wey De esas chingaderas Ok Perfecto No lo puedo Ahí estamos Perfecto Venga Todavía nos queda Creo que una bala Todavía Si es que no Nos la quita Y ok No Y nos ganaron Señores Nos han ganado Lo que es esta partida Pues bueno Papayines Espero que les haya gustado Lo que es este gameplay La verdad es que nos fue Muy muy de la chingada Lo que es en esta misma Hoy no quedé Lo que es pro Así es de que Pues ni pedo También bueno Creo que Los chavos que estaban Del otro lado Pues bueno Creo que la pasan Más tiempo jugando Este tipo de videojuegos Que yo la verdad Casi no juego esto Pero no es pretexto Para poder decir Que perdimos Así es de que Pues bueno señores Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Yo me despido Ya saben Suscríbete a mi canal Si te gustan este tipo De videojuegos La verdad es que me fue De la chingada 21 muertes a 13 bajas Pues ni pedo Así es esto Ya habrá otra próxima Así es de que Suscríbete a mi canal Si es que te gustan Este tipo de gameplay No creas que siempre Termino así Déjame tu comentario Si tienes alguna idea Constructiva Y también Pues bueno Ayúdame compartiendo Lo que es este video De acuerdo con todos tus amigos De verdad estaría Súper agradecido contigo Y pues bueno Que Dios te lo pague Con muchas cheves Y muchos chamacos Dale like si te gustó Yo me despido señores Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima señores Chau 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 chau